Bulevar Adolfo Ruiz Cortines. Saludamos en el presidium al ingeniero Miguel Ángel Huizar, director de supervisión de obra de Sopma. Al arquitecta Gloria Castillo, encargada de despacho de la Secretaría de Obras Públicas. A la regidora Mirna Medina, integrante de la Comisión de Obras Públicas del Cabildo. Y a la regidora María Guadalupe Arellano, presidenta de la Comisión de Obras Públicas del Cabildo. Así como nuestro presidente municipal, Leo Montañez. Entonces, cedemos el uso de la palabra a la arquitecta Gloria para que nos explique un poco de la obra. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Gracias regidora Mirna, gracias María Lupe, gracias ingeniero Huizar, gracias presidente por asistir, gracias a todos los compañeros de comunicación. Pues el día de hoy estamos entregando esta vialidad muy importante que es Adolfo Ruiz Cortines, que es el tramo de López, este, ay perdón, de, no, no, ay se me fue el, el, dije, Abelardo, Abelardo, perdón, Abelardo Ruiz y Miguel de la Madrid. Este, es una superficie de 22.500 metros cuadrados aproximadamente, para que más o menos lo, 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 lo veamos, lo familiaricemos, son 54 canchas de básquetbol lo que se rehabilitó en esta parte, una inversión, el equivalente de 54 canchas de básquetbol, con una inversión de 13.500.000 pesos, con una longitud de 950 metros lineales, y la inversión es una inversión federal. También colocamos lo que es pintura, vialetas estándar, vialetas solares, renivelación de pozos de visita. Entonces, bueno, pues estamos el día de hoy muy contentos de entregar esta, esta vialidad por medio de, de obras públicas y por medio del Ayuntamiento de Aguascalientes. Muchas gracias. Gracias arquitecta, y damos también la bienvenida al regidor Alejandro Serrano, integrante de la Comisión de Obra Pública del H Ayuntamiento. A continuación, escuchemos palabras de la regidora Marilupe Arellano. Muy buen día a todos, medios de comunicación, gracias por acompañarnos, por permitir o apoyarnos a dar difusión a todo el trabajo que se ha hecho desde el municipio a través de la Secretaría de Obra Pública. Pues ya es un año, y es un año que empezó esta administración, es un año de muchos metros cuadrados, de muchos kilómetros cuadrados de trabajo, de encarpetamiento, de concreto hidráulico, de mejoras en el bacheo, en los drenajes, siempre pensando en la ciudadanía, en las mejoras, para que tengamos una mejor forma de vida, una mejor movilidad, pero siempre, siempre con una eficiencia, siempre cuidando los recursos. Eso es lo que más he visto desde que llegué a esta administración. Yo felicito al presidente, a la secretaria, a mis compañeros, ingeniero Wizar, por el trabajo. Es admirable, día a día, todo el día, a cada hora. Es una dinámica impresionante cómo se mueve, aquí desde la administración del presidente, los servicios que se dan, pero lo que a mí me ha tocado ver muy de cerca, es un gran trabajo. Yo desde mi trinchera, también quiero felicitarlos, ingeniero, este año de mucho trabajo, Gloria. Presidente, y a ustedes también, muchas, muchas gracias por apoyarnos y darle difusión al trabajo arduo que se hace desde acá. Gracias, regidora, y le cedemos el uso de la voz para que nos brinde un mensaje a la regidora Mirna Medina. Buenos días a todas y a todos. Bueno, presidente, de granito en granito, la gallina y en el buche. Poco a poco vamos a ir recorriendo cada una de las áreas, de las colonias, de las vialidades importantes que tiene este municipio capital en beneficio de la ciudadanía. Hoy, más que nunca, la ciudadanía puede estar consciente, contenta y un pensamiento claro en la aplicación de los recursos y del pago de sus impuestos. A todos mis compañeros de Obras Públicas, alcalde, enhorabuena, muchas felicidades porque seguimos avanzando y no paremos. Es el primer año de Siamar y Lupe y todavía nos queda más y la ciudadanía de Aguascalientes se espera más. Excelente día. Muchas gracias, regidora, y escuchemos el mensaje de nuestro presidente municipal, Leo Montañez. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias porque son testigos de todo el trabajo que este ayuntamiento, que este grupo de 17 personas, que somos un gran equipo, regidores, regidoras, la síndico, el síndica, pues de la orientación que le hemos dado al gasto público, a la inversión pública y donde principalmente hemos seleccionado los temas de agua, el tema de obra pública, servicios públicos, seguridad pública. Es parte, ahora sí que, de nuestros garbanzos de Alibra, en los cuales estamos enfocando los recursos que de manera responsable los contribuyentes de Aguascalientes, pues han puesto en nuestras manos, que han puesto en nuestra administración y a quienes les agradecemos por ser contribuyentes cumplidos, por ser contribuyentes responsables y de esa misma manera pues nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde, tratar de no fallarles. Ahorita pasaba una persona, iba muy molesta, decía que mucha foto para tan poca obra, pues la verdad es que no lo comparto porque pues estamos hablando aquí de prácticamente de un kilómetro de vialidad prácticamente ¿por cuántos metros de ancho? ¿12? Estamos hablando de más de 12 metros, casi 13 metros, un kilómetro, pues la verdad es que sí es un gran esfuerzo. Ya quisiéramos tener este tipo de obras por muchos lugares de las comunidades, del municipio, como se está trabajando ahorita también en Villas de Nuestra Señora, ahí con concreto en las partes laterales a la banqueta para tratar de que cuando haya fuertes lluvias pues ya no nos genere esos socavones, que ya no genere ese desgaste en lo que viene siendo la carpeta y bueno, pues seguiremos trabajando intensamente como lo hicimos desde el primer día ya un año de trabajo y de acciones y pues esto es parte de las principales prioridades donde hemos estado trabajando en todas las zonas del municipio de Aguascalientes en el centro ustedes saben que estuvimos en Allende en Libertad en Emiliano Zapata en La Riategui en Álvaro Obregón en Petróleos Mexicanos y así como aquí en la salida Calvillo salida Jesús María en el sur en Nacosari sur Majatmagali sur en el oriente en Circunvalación Oriente de Chescoedo hacia Infonavit Las Viñas en Circunvalación sur por donde estaba la antigua Coca-Cola pues prácticamente hasta la central camionera donde también acabamos de renovar toda la banqueta de la central camionera que ya lo necesitaba digo es el primer punto de encuentro de quienes llegan a la central y pues prácticamente renovamos toda la banqueta que está frente a la central camionera y así seguimos trabajando estuvieron en Cañada Onda y en la calle Libertad estamos trabajando en la calle Santa Mónica en Pozitos y donde estamos dejando ya banquetas de dos metros ¿por qué? porque hemos dicho que necesitamos hacer banquetas más amplias si queremos que la gente tenga una mejor calidad de vida si queremos que la gente le invite ir caminando a la tienda ir caminando a hacer alguna actividad cotidiana pues necesita tener una banqueta que sea amable una banqueta que sea amigable porque si no es así si nosotros desde el diseño urbano no hacemos la parte que nos corresponde no podremos modificar el comportamiento social y eso es parte del urbanismo del urbanismo positivo de la planeación y bueno pues seguiremos trabajando en todo ello y bueno pues muchas gracias a todas y a todos y pues seguiremos trabajando intensamente vienen más obras si vienen más obras que pronto también van a conocer en comunidades cuáles traemos proyectadas en la soledad aquí en la colonia la soledad que es una de las colonias más grandes así como colinas del río entre otras en los negritos que también nos han estado pidiendo ahí mucho la intervención y sobre todo ahorita que mientras ver la posibilidad de que podemos darle una reparada a la carpeta te lo encargo si nos han estado pidiendo mucho que esté en muy mal estado digo en lo que planeamos algo ya de fondo pero mientras que podamos darle ahí una rehabilitación un mantenimiento a la carretera a los negritos y bueno pues muchas gracias y seguiremos trabajando muchas gracias presidente y los invitamos a dar el banderazo inicial de esta entrega de rehabilitación de Adolfo Ruiz Cortines gracias y buen día para todos para el banderazo por favor del lado de la patrulla por favor un poquito más para atrás por favor un poquito más para atrás un poquito más para atrás si quieres para que pases gracias perdón un poquito más para atrás un poquito más para atrás como si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta parte de la salida Calvillo, yo soy Lalo Palafox, transmitiendo en vivo para el portal de noticias Aguascalientes de México.